Viene la muerte Ven dame un beso pelona Que ando huerfano de amores El mundo es una arenita El sol es otra chispita Que a mi me encuentran tomando Con la muerte y muy cerquita No le temo a la muerte Más le temo a la vida Como cuesta morirse Cuando el alma me herida Dicen que van a asustarme Llevándome a tu presencia Si estás durmiendo mi vida Es natural si despiertas Se va la muerte cantando Por entre las nopaleras ¿Quién que quedamos pelona? ¿Me llevas o no me llevas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!